Gracias por ver el video. Señoras, señores, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Contagiese de civismo, así para las cosas buenas de Cali, del Valle del Cauca y de Colombia, que están pasando por este programa. Neti, ¿qué tal? Calenísimo saludo, Jairo, para ustedes, para los televidentes de Tarde en Tarde, hoy viernes 22 de abril de 2005, cuando tendremos, como siempre, un programa muy especial y como misión convertir la información en conocimiento. Hoy les invitamos muy especialmente a ustedes, queridos televidentes, a abrir la mente. Somos seres de luz. Vamos a abrir la mente. Un instante, por favor. Aprendamos a vivir. Es para nosotros un verdadero privilegio tener a David Holmeister con nosotros, conferencista, porque viene a dictar una serie de conferencias sobre lo que es el curso de milagros. Esto no es una charlatanería. O se cree o no se cree. Nosotros creemos que somos seres de luz y que para allá vamos y que nos podemos comunicar. Está con nosotros Luz Helena Tecatán, quien nos va a introducir al tema del curso de milagros. Queremos que ustedes tengan mucha atención a esto que vamos a hablar. Luz Helena, ¿qué tal? La mano amiga de Confandi. ¿Cómo me lo va? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Me place mucho de estar aquí en este programa. ¿Usted nos coloca, por favor, en contexto? Con el mayor gusto. Un curso de milagros es un entrenamiento mental para aprender a vivir en paz y aprender a ser felices. Este curso, que es este libro, llegó en el año 1967 a una psicóloga, Helen Chusma, en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ustedes saben que en todas las universidades los egos son complicados, hay competencias, hay intrigas, hay riñas, hay complicaciones. Y el jefe del departamento de psicología tenía una reunión en la Universidad de Cornell y le dijo a Helen Chusma que qué jartera ir a esa reunión donde había tantos egos encontrados. Helen en ese momento le responde que ella le va a ayudar a encontrar otra forma para aprender a ser felices, para aprender a ser felices. Y esto era un comportamiento poco usual en la manera de ser de Helen, que no era la más colaboradora. Y parece que a partir de ese momento en donde Helen y Bill se pusieron de acuerdo para trabajar en un objetivo común, se activara una ayuda de fuera del tiempo. Y Helen empieza a tener sueños premonitorios con alto contenido espiritual y en el que aparecía una voz que se le decía que era Jesús y que él le iba a ayudar en todo lo que ella necesitaba. Esta voz fue muy repetitiva en todos los sueños hasta que un buen día ella estaba en la mesa de su comodidor después de una jornada de trabajo y oyó la voz que le decía te voy a dictar un curso de milagros. Y dijo ahora sí me chiflé. Llamó al director del departamento de psiquiatría que era Bill y le dijo, le dijo Bill no hay ningún problema, tú tienes muchas habilidades psíquicas, de pronto eres un canal, simplemente escribe lo que te van a dictar y mañana lo revisamos. Yo esto lo vamos a guardar como en secreto. Esa noche empezó esa voz a hacer un dictado y ella copiaba de tal manera que si sonaba el teléfono ella podía levantar el teléfono, atender lo que fuera necesario y cuando regresaba la voz continuaba en el punto en el que había quedado. Ella se resistió mucho al principio, decía que por qué más bien porque la voz le hablaba que era Jesús y empezó a hablarle con unos términos cristianos, le decía que este era un mensaje para la humanidad del siglo XXI, que su mensaje hace dos mil años no se había entendido y que él quería que ella trajera al mundo su verdadero mensaje. Al día siguiente ella fue donde Bill y Bill le dijo definitivamente este mensaje, no puede ser tuyo porque no es tu escritura, no es tu manera de expresarte, esto tiene un contenido muy amoroso y de alta espiritualidad. Y así continuaron estos mensajes durante siete años hasta que se terminó de dictar este libro. Este libro consta de tres libros, la primera parte es el marco teórico, hay la segunda parte que son 365 ejercicios, un ejercicio para cada día, y el último libro es el manual para el maestro. Cuando yo conocí el curso de milagros, yo me sentí supremamente feliz porque no solamente sentí que este libro resonaba en mi corazón, sino que me respondía a todas las preguntas trascendentales que yo me había hecho como persona y como psicóloga, yo soy psicóloga de profesión, y lo que más me encantó es que este libro, a diferencia de las otras ayudas que uno tiene, te decía no solamente el cómo, sino el qué, porque los 365 ejercicios, un ejercicio para cada día, es una manera paulatina para deshacer el ego y poder llegar al nivel de la conciencia superior. Es una extraordinaria presentación, pues, que a uno ha admirado, Neti. Sí, debemos aclarar que en las preguntas que formularemos a David Hoffmester, contaremos con los servicios de Víctor Manuel Perafán como traductor. David. El ingeniero, queremos inclusive que ustedes se fijen bien en lo que refleja la cara de David, en la tranquilidad, en la paz, en la dicha que experimenta, entonces, queremos presentar eso muy bien y tenerlo presente para ustedes. David, cuéntenos, ¿los milagros están asociados a la fe o a la religión? David, ¿puedes decirnos si los milagros están asociados con la fe? Sí, toma el poder de tu mente y hace que podamos realizar estos milagros y sí, definitivamente lo podemos llamar o definir como fe. Ingeniero Perafán, ¿cómo ejercita uno la mente para conectarse con esa luz? Bueno, definitivamente es un reentrenamiento mental el que se necesita. Ahí pueden haber diferentes métodos para lograrlo. Uno de ellos es el curso de milagros. Y, pues, preguntémosle a David, que es el maestro. David, ¿puedes decirnos cómo puedes ejercitar tu mente en order to become a Miracles expert? It takes training your mind. You have to practice every day with lessons, workbook lessons, and practice applying the lessons in many different situations. Perfecto. Existen diferentes ejercicios que hay que aplicar, uno cada día. Y a través de esos ejercicios, cuando se presenten ciertas oportunidades de cambiar las cosas, hay que aplicar el ejercicio. ¿Qué significa la palabra milagro? Claro, porque la gente también la relaciona como con la realización de cosas imposibles. Correcto, sí. Yo pienso que Jesús, cuando escribió la palabra milagros, en el curso de milagros, quiso que le diéramos una redefinición al término. No es ese milagro extraordinario del que hablamos fenomenológico, sino el cambio de percepción en tu mente. O sea, que yo puedo hacer un cambio aquí en mi mente, y cuando yo hago ese cambio aquí en mi mente, yo paso de ser infeliz a ser feliz. ¿Cómo lograr ese cambio de percepción, Ingeniero Perafán, para preguntarle a David? ¿Cómo podemos cambiar nuestra percepción en order to make miracles? Sí, tenemos que descubrir las creencias que creemos en nuestra mente inconsciente, y tenemos que aprender a cambiar nuestra pensión, y luego cuando cambiamos nuestra pensión, nuestra percepción cambia. Tenemos que descubrir qué es lo que nosotros pensamos en nuestra mente subconsciente, y con base en eso, conscientemente empezar a cambiar lo que tenemos para reprogramar. David, sabemos que parte de su iniciación tuvo que ver con lecturas en filosofía, en psicología, religión. ¿Qué autor influyó en usted? They are telling you that you have many influences, right? Which author can you tell us that was the most important for your experience, book or author? I think Christianity and Jesus is one major influence, and psychology was very helpful too because I had to understand what my mind was and how to get into my mind. La cristiandad y Jesús fue muy importante, por supuesto. También la parte psicológica porque él se dio cuenta de cómo estaba su mente y de qué manera trabajaba a nivel consciente e inconsciente. Estamos en el canal universitario, en este curso de milagros, presentándolo a través del canal universitario de tarde en tarde. Ya regresamos, vamos a hacer unas preguntas muy prácticas a él para que ustedes participen el día de mañana en la conferencia o curso de milagros de David, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Cali, Antigua FES, Salón Madera, mañana sábado y el domingo, 23 y 24. Un teléfono para que ustedes se comuniquen y participen, abran la mente, abrir la mente, estar despiertos y conectarnos con ese ser maravilloso de luz. El Dios, como usted le quiera llamar, pero el Dios que hay, que tenemos, separemonos de la religión o métalo a la religión, como usted quiera, crea o no, pero es mejor creer, porque hay esa luz, existe. Centro Cultural de Cali, el teléfono es, el teléfono es, Leti, 664-8686, código 7296, o celular 315-554-0267. Estamos en este curso de milagros, en el canal universitario. Bien, y seguimos en este curso de milagros. Le pregunto a David por intermedio del ingeniero Perafam, ¿Por qué el mundo no es feliz? David, ¿por qué crees que el mundo no está feliz ahora mismo? Bueno, creo que el mundo está pasando una transformación ahora mismo, donde se levanta a lo que es valioso y lo que es realmente verdad, y así que hay un montón de desplazamiento en el mundo. Él lo que cree es que el mundo en este momento se encuentra en un estado de transformación, en donde la gente está evaluando qué es lo que verdaderamente es valuable o sirve, y qué es lo que realmente no es realidad o no nos compete, no nos sirve. Estos temas siempre que tratamos, ingeniero Perafam, son abiertos a la comunidad en este programa. Por eso Marlene nos llama. Marlene, su pregunta concreta, por favor, bienvenida. Gracias, me encanta saludarlos, y para dos preguntitas muy concretas. Si nosotros ya somos un milagro por la generosidad del Creador, entonces esto de los milagros que se está tratando aquí es una reafirmación del milagro que ya somos, y segundo, si dentro de mi vida yo tengo confusiones, por ejemplo el resentimiento o la amargura, ¿el milagro sana porque yo soy un milagro, o yo tengo que buscar el volver a entablar la armonía? ¿Cómo se produce? ¿La armonía también es un milagro? Muchas gracias. David, primera y segunda, si nosotros somos un milagro, Si somos ya un milagro, ¿puedes considerar que este curso reafirma que somos un milagro? Sí, sí, eso es lo que el libro está haciendo, es realmente cerrar todo lo que en tu mente que bloquea el verdadero milagro y el verdadero amor que ya eres. El libro precisamente lo que está haciendo, él dice que si somos un milagro definitivamente, el libro lo que hace es limpiar de nuestra mente y nuestra conciencia aquellas cosas que no nos permiten darnos cuenta que somos hijos de Dios y que realmente somos eso. La segunda pregunta, ingeniero Perafán, es... Que si somos un milagro, pues evidentemente tenemos que ser felices. Si somos un milagro, David, tenemos que ser felices, ¿verdad? Sí, es natural ser felices, es natural ser pacíficos, y cuando nos vamos a la maldición o el miedo, eso es muy inatural, y eso causa mucho estrés, y podrías decir desespero, también. David establece que nosotros, realmente nuestro estado natural, es la felicidad, vinimos para ser felices. De hecho, el estado que no es natural es cuando estamos estresados, cuando tenemos sentimientos de culpa, y que inclusive puede generar en enfermedades o en sentimientos negativos. Ingeniero Perafán, si nosotros somos un milagro, ¿por qué haces del curso de milagros? If we are already a miracle, why do we have to take this course? Because most people do not experience their natural state, and so they need tools and aids to help them out, like books or music or television even. Porque mucha gente definitivamente no experimenta su estado natural y necesita ayudas para regresar a lo que somos naturalmente, como por ejemplo, libros, películas, cassettes, y este tipo de herramientas. María del Pilar, otra televidente que nos llama. María del Pilar, bienvenida, y su pregunta concreta, por favor. Gracias. Si somos un milagro, ¿por qué nos estamos matando en este momento? David, if we are a miracle, why are we killing each other right now? Yes, this is the ego. The ego is the belief in separation from God, and so the ego is very destructive and violent, and this world is acting out the ego. Básicamente la respuesta es porque esto proviene del ego. El ego es el que cree en la separación, en que no somos uno, y el ego es el que produce este tipo de discordia, y por eso se producen este tipo de muertes y odios. Quiero hacer hincapié en algo, Neti. No sé si Neti y los televidentes lo comparten, gracias a las tomas del ingeniero Mena y de nuestro switcher Liner Bravo, porque no es por el fenotipo que él tiene de estadounidense, no, sino que su cara, sus rasgos fisonómicos reflejan alegría, serenidad, dicha, mucha alegría. Quiero que le reafirmes eso, ingeniero. Él está diciendo que tu cara reafirma que estás muy feliz y que estás brillante, y nosotros podemos ver que no tienes preocupaciones, y las cámaras y todo, todo el mundo puede ver eso, y usted está por ti mismo. Sí, gracias. Me siento que para ser un brindador de paz, tienes que ser peaceful en tu propio corazón. Y así que creo que es un trabajo interior, y eso es por lo que he gastado mi vida trabajando en mi mente y sacando la juventud. Yo siento que la única forma de traer la paz es teniendo paz adentro de uno. Y él ha estado trabajando esa paz interior para después, congruentemente con eso, venir a compartir ese sentimiento con nosotros. Carlos Arturo, otro televidente, su pregunta muy concreta. Carlos Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Es para reafirmar un poquito lo que habla aquí el maestro. Nosotros nacemos en un contacto directo con el creador. A medida que el sistema de cosas nos va induyendo la parte material, vamos perdiendo ese contacto en nuestra esencia con el creador. Se trata, según lo que tengo entendido, es como volver a renacer, ¿no? Con esa pureza espiritual en contacto con el creador. Que si de eso se trata, volver a renacer en un contacto con el creador. Yeah, he's saying that when we were born, we were really in contact with the creator, with God. And what we are talking about here is to go back and be in touch with him. Yes, yes, you might say you have to peel the onion of your mind to go inward to the core just to remember what's always been there. And that's the journey of this life. Exactamente reafirma lo que usted acaba de decir. Es una jornada en la cual uno saca del exterior hacia el interior un viaje donde se reencuentra con las cosas que tenía desde el principio. Ernei Rojas, quiere participar también. Una pregunta, Ernei, por favor. Bueno, ¿cómo le va? Bien. Darío, hágame un favor. Lo que pasa es que yo tengo una admiración por David. Al verlo, él refleja ese espíritu, ese foco que lo atrae a uno como una energía positiva. Entonces, yo quiero preguntarle a David sobre el libro que están hablando, ¿no? Aparte del libro, ¿dónde puede más uno buscar ese milagro? He's asking, how can we find another book besides this one that you can find miracles on. Yes, if you go to the spirit within you, there are many books now that are reflecting this forgiveness in this way. So, the course is just one path among many paths. Realmente, si tú deseas algo como lo que es perdonar, puedes ir a tu interior y preguntarte. En este momento hay mucha cantidad de libros que traen este perdón incluido. Este es el curso de milagros, es uno de los tantos caminos para lograr este objetivo. Mucha gente piensa, David, que esto de ser iluminado es para santos o que es aburrido, pero al verlo a usted, pues claro, nos lo replanteamos. ¿Es fácil? ¿Lo podemos lograr cualquiera de las personas? She's saying that in order to be enlightened, some people will say that it's boring or that we cannot do it because it's for somebody that has been studied or really, you know, into it. Can we be enlightened too? Yes, if you're willing, the way opens up very easily and it can be very rapid. And so I would say that it's not for people that have high education, it's for the simple of heart that simply desire peace. Realmente, en esto solo tiene que ver el deseo. No interesa el grado de educación que la persona tenga, sino que si tiene un deseo dentro de su corazón, inclusive se puede lograr de una manera rápida. Y lo interesante es saber que todos podemos ser parte de esta transformación. Sí. Leticia está en línea. Su pregunta, Leticia. Con respecto al libro, la señora que está al lado, que es psicóloga, decía que le sacaron su título que es facilitadora. O sea, ¿hay un grupo de personas en algún sitio de Cali que se reúnen, estudian el libro? ¿Y cómo puede hacer uno para poder acceder, para poder hacer el curso? Sí, aquí en Cali hay muchos grupos de un curso de milagros. No es sino que nos contacte ahí en los teléfonos que dio ahora rato Jairo. Ahí Camilo le puede contar cómo hacer para contactarse a uno de los grupos que hay aquí en Cali para estudiar el curso de milagros. Muy bien, estamos en el canal universitario Curso de Milagros, pero más que de milagro hoy es abrir la mente, tener esa fuerza espiritual que la tenemos hoy con David, nuestro invitado hoy, Curso de Milagros en Cali, mañana en el Centro Cultural de Santiago de Cali, sábado y domingo, para que usted no se pierda esta charla, para que ejerciste su mente, para que haya energía positiva. Un instante, por favor, ya regresamos a de tarde en tarde, aquí en el canal universitario. Usted en realidad lo que está viendo es una alcancía para los usuarios, un ahorro para su futuro. Fondo de Capitalización Social, donde usted recibirá intereses cada año superiores a los del mercado y su dinero lo puede retirar a partir del quinto año. En Cali, una alcancía para los usuarios con el Fondo de Capitalización Social, un subconsciente y ser capaz de entregárselo al Espíritu Santo para que él se haga cargo de esto. Realmente estos problemas están, es en el fondo, en el subconsciente. Julio, está en línea. Julio, su pregunta, por favor. Gracias, gracias, quisiera, dos preguntas tengo. Primera pregunta, tiene base bíblica sobre este curso de milagros. Segunda pregunta, es Jesucristo en su trinidad, por decir, Espíritu Santo, quien están concediendo todos esos milagros de los que ustedes están haciendo el curso. Gracias. Él dice que efectivamente la Santísima Trinidad es la que permite esto. se refiere al Espíritu Santo porque es el que es capaz de hacer que el ser humano regrese a lo que siempre fue. A él es que hay que entregarle los problemas y él se encarga de mostrarte el camino. Una contrapregunta, Ingeniero Perafán, ¿en la Biblia? Pregúntale que si en la Biblia, que si con la Biblia uno puede llegar. ¿Puedo hacer la misma cosa con la Biblia? Sí, hay muchos que han usado la Biblia durante muchos años como una herramienta muy útil. Y, por supuesto, los milagros es solo una manera de clarificar las enseñanzas, usando herramientas modernas como la psicología y entrenar la mente. Por supuesto que sí, la Biblia ha sido utilizada como una herramienta muy valiosa durante muchos siglos. Y lo que hablamos con respecto al curso de milagros es que utiliza herramientas nuevas, como la psicología, que nos permite aclarar estas dudas y traernos al contexto actual. David, ¿pautas para aprender a perdonar? ¿Cómo podemos aprender a perdonar? Tenemos que aprender que hay causas en el mundo que de pronto nos hacen poner bravos o nos afectan. Pero cuando nos demos cuenta que todas estas causas están realmente dentro de ti, te vas a dar cuenta que hay que entregárselas al Espíritu Santo para que ellas se desvanezcan. Televidente en línea, su nombre, por favor, y su pregunta. Su nombre y su... Sí, siga, por favor. Siga. Continúe. Bueno, un ejercicio de hoy, David, para uno ser feliz, el de hoy, ¿cuál es? Para que todos los televidentes hagan ese ejercicio. What is the exercise for today in order to be happy for today? Well, everyone starts on a different day, but I'll say that the lesson number one starts off with nothing I see means anything. Todo el mundo empieza de acuerdo a como se sienta mejor, pero digamos que la lección número uno, que establece que nada de lo que veo... Which one is? Number one. Number one is... Nothing I see means anything. Nada de lo que veo significa absolutamente nada. Esa es la lección número uno. Y un ejercicio para practicar todos los días del año. One exercise to practice every day of the year. Yes, one for every day of the year. And there are many synchronicities, so when you start doing the exercises, many things start to happen in your life. And you can tell that the Holy Spirit is at work. Él no menciona uno en particular. Dice que hay un set o un conjunto de ejercicios que son los que en sincronía van a realizar el cambio que se necesita para el alma. But if you will say just one exercise to do every day, what will you say if you had only one exercise? Dice uno solo. I can forgive and this will disappear. Lo que él dice es que yo puedo perdonar y todo esto desaparecerá. This is how upsets are released from the mind. Este es de la forma como nosotros nos complicamos la vida, nos ponemos bravos y entregándolos de esa manera estaremos más relajados en nuestra mente y en el cuerpo. Ingeniero Perafam, esta pregunta ya en recta final, agradeciéndole a él inmensamente, ojalá de manera simultánea, Ingeniero Perafam. Dile por favor si él se cree un ser de luz. Do you think that you are an enlightened being? Yes, I call enlightenment just happiness and so I stay at a constant state of happiness and peace and it's really very simple. It's just that the world has many false teachings and we have to let go of those. Él piensa que definitivamente ser iluminado es estar feliz, aprovechar esa felicidad, estar feliz en cada momento. A veces el mundo tiene pensamientos cerrados de lo que es una persona iluminada y lo toman casi como cercano a un dios. Es sencillamente volver a la felicidad. Pregunta obvia, Ingeniero Perafam, si él es feliz. Are you happy? Yes. No creo que necesite traducción para eso. Ana está en línea. Ana, su pregunta cuál es? I have a question about the person because I think that person is very important. My question is about the world. Do you think the life in our country is more important? No, Mark, thank you very much. The mind? Ella dice que si piensa que la mente en nuestro país es importante, ¿correcto? Sí, ya ella salió. Que si la mente en nuestro país es importante. Sí, la mente es muy importante porque eso es donde está el poder. Y el más profundo que vas a ir en tu mente, te sientes que tienes el poder de ser feliz y de dejar de cualquier tipo de desesperación que nunca ocurre. Definitivamente la mente es donde recibe el poder. Si nos damos cuenta de esto, podremos sanar todo lo que tenemos, los odios, perdonar y de esta manera encontrar la felicidad. Esta última pregunta, si el amor es el poder de los poderes. If love is power of powers. El amor es lo único que existe y no hay nada que se le pueda oponer al amor. De esta forma, con el amor ganamos todos. Muy bien, David, mañana en el Centro Cultural de Cali. Teléfono, Luz Helena, por favor. Para que llamen ahora, estamos en el canal universitario. El Víper es 664-8686, código 7296, Camilo Fajardo, celular 315-55-40-267. Sí, esos son los números telefónicos. Centro Cultural, mañana sábado y el domingo, para que ustedes no se pierdan la conferencia de David. David, gracias. Gracias. Gracias por haberme. Qué alegría, feliz. Él es muy feliz y un placer que estés aquí. Los rasgos fisionómicos muy definidos en la alegría. Muy bien, a ustedes ya vamos para otro segmento, los invitamos a esta conferencia, un curso de milagros. Y vamos a hablar mucho en este programa de ese ser espiritual que somos nosotros, de ese ser de luz que somos nosotros, porque el amor es poder, como lo dijo David. El amor es todo, es un poder especial. Y eso lo vamos a traer aquí con mucha energía, con mucha posibilidad de cambiar nuestra vida, de tener una energía muy positiva, muy especial que todos tenemos dentro, para vibrar y ser felices. Estamos en De Tarde en Tarde en el canal universitario. El amor es poder, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Contagíese de civismo, así para las cosas buenas de Cali, del Valle del Cauca y de Colombia, que están pasando por este programa. Neti, ¿qué tal? Caleñísimo saludo, Jairo, para ustedes, para los televidentes de De Tarde en Tarde, hoy viernes 22 de abril de 2005, cuando tendremos, como siempre, un programa muy especial y como misión convertir la información en conocimiento. Hoy les invitamos, muy especialmente a ustedes, queridos televidentes, a abrir la mente. Somos seres de luz, vamos a abrir la mente. Un instante, por favor. Aprendamos a vivir. Es para nosotros un verdadero privilegio tener a David Hallmeister con nosotros, conferencista, porque viene a dictar una serie de conferencias sobre lo que es el curso de milagros. Esto no es una charlatanería, o se cree o no se cree. Nosotros creemos que somos seres de luz y que para allá vamos y que nos podemos comunicar. Está con nosotros Luz Helena Tecatán, quien nos va a introducir al tema del curso de milagros. Queremos que ustedes tengan mucha atención a esto que vamos a hablar. Luz Helena, ¿qué tal? La mano amiga de Confandi, bienvenida. ¿Cómo me lleva? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Me place mucho estar aquí en este programa. ¿Usted nos coloca, por favor, en contexto? Con el mayor gusto. Un curso de milagros es un entrenamiento mental para aprender a vivir en paz y aprender a ser felices. Este curso, que es este libro, llegó en el año 1967, en el año 1967, a una psicóloga, Helen Chusma, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ustedes saben que en todas las universidades los cegos son complicados, hay competencias, hay intrigas, hay riñas, hay complicaciones. Y el jefe del departamento de psicología tenía una reunión en la Universidad de Cornell y le dijo a Helen Chusma que qué jartera ir a esa reunión donde había tantos cegos encontrados. Helen en ese momento le responde que ella le va a ayudar a encontrar otra forma para aprender a ser felices, para aprender a ser felices. Y esto era un comportamiento poco usual en la manera de ser de Helen, que no era la más colaboradora. Y parece que a partir de ese momento en donde Helen y Bill se pusieron de acuerdo para trabajar en un objetivo común, se activara una ayuda de fuera del tiempo y Helen empieza a tener sueños premonitorios con alto contenido espiritual. Y en el que aparecía una voz que se le decía que era Jesús y que él le iba a ayudar en todo lo que ella necesitaba. Esta voz fue muy repetitiva en todos los sueños hasta que un buen día ella estaba en la mesa de su comodidor después de una jornada de trabajo y oyó la voz que le decía te voy a dictar un curso de milagros y dijo ahora sí me chiflé. Llamó al director del departamento de psiquiatría que era Bill y le dijo, le dijo Bill no hay ningún problema, tú tienes muchas habilidades psíquicas, de pronto eres un canal, simplemente escribe lo que te van a dictar y mañana lo revisamos. Yo esto lo vamos a guardar como en secreto. Esa noche empezó esa voz a hacer un dictado y ella copiaba de tal manera que si sonaba el teléfono ella podía levantar el teléfono, atender lo que fuera necesario y cuando regresaba la voz continuaba en el punto en el que había quedado. Ella se resistió mucho al principio, decía que por qué más bien porque la voz le hablaba que era Jesús y empezó a hablarle con unos términos cristianos, le decía que este era un mensaje para la humanidad del siglo XXI, que su mensaje hace dos mil años no se había entendido y que él quería que ella trajera al mundo su verdadero mensaje. Al día siguiente ella fue donde Bill y Bill le dijo definitivamente este mensaje, no puede ser tuyo porque no es tu escritura, no es tu manera de expresarte, esto tiene un contenido muy amoroso y de alta espiritualidad. Y así continuaron estos mensajes durante siete años hasta que se terminó de editar este libro. Este libro consta de tres libros, la primera parte es el marco teórico, hay la segunda parte que son 365 ejercicios, un ejercicio para cada día y el último libro es el manual para el maestro. Cuando yo conocí el curso de milagros, yo me sentí supremamente feliz porque no solamente sentí que este libro resonaba en mi corazón, sino que me respondía a todas las preguntas trascendentales que yo me había hecho como persona y como psicóloga, yo soy psicóloga de profesión. Y lo que más me encantó es que este libro, a diferencia de las otras ayudas que uno tiene, te decía no solamente el cómo, sino el qué, porque los 365 ejercicios, un ejercicio para cada día, es una manera paulatina para deshacer el ego y poder llegar al nivel de la conciencia superior. Es una extraordinaria presentación, pues, que a uno ha admirado, Neti. Sí, debemos aclarar que en las preguntas que formularemos a David Hopmester, contaremos con los servicios de Víctor Manuel Perafán como traductor. David. El ingeniero, queremos inclusive que ustedes se fijen bien en lo que refleja la cara de David, en la tranquilidad, en la paz, en la dicha que experimenta. Entonces, queremos presentar eso muy bien y tenerlo presente para ustedes. David, cuéntenos, ¿los milagros están asociados a la fe o a la religión? David, ¿puedes decirnos si los milagros están asociados con la fe? Sí, toma el poder de tu mente y hace que podamos realizar estos milagros y sí, definitivamente lo podemos llamar o definir como fe. Ingeniero Perafán, ¿cómo ejercita uno la mente para conectarse con esa luz? Bueno, definitivamente es un reentrenamiento mental el que se necesita. Ahí pueden haber diferentes métodos para lograrlo. Uno de ellos es el curso de milagros. Y pues preguntémosle a David, ¿qué es el maestro? David, ¿puedes decirnos cómo puedes ejercitar tu mente para ser un experto de milagros? ¿Es un experto de milagros? It takes training in your mind. You have to practice every day with lessons, workbook lessons, and practice applying the lessons in many different situations. Perfecto. Existen diferentes ejercicios que hay que aplicar, uno cada día. Y a través de esos ejercicios, cuando se presentan ciertas oportunidades de cambiar las cosas, hay que aplicar el ejercicio. Lucelena, antes de continuar, ¿qué significa la palabra milagros? Porque la gente también la relaciona como con la realización de cosas imposibles. Correcto, sí. Yo pienso que Jesús cuando escribió la palabra milagros... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.